Estamos con Luis Landricina en la gala por los 100 años de Favaloro a beneficio de la fundación. ¿Qué significa para usted y qué significaba Favaloro? Usted fue amigo de él. Favaloro es el hombre que le estaría haciendo falta en este momento al país. Es el amigo que más extraño. Está cumpliendo nada más que 100 años de haber nacido. Como dice Nelson Castro, es el último profesor de la Argentina. ¿Y cómo puede colaborar la gente para ayudar a la fundación? Se van a encontrar con un montón de propuestas. Una que yo ya hice por mi cuenta es que todo el que tenga un bypass, de 100 pesos para arriba, lo que le diste es su gratitud hacia haber llevado la vida. ¿Y usted es uno de los que Favaloro ayudó en lo médico, no? No, no, no. A mí el corazón. Me atendieron, sí, pero me atendieron por otras cosas y me operaron por otras cosas ahí adentro. Bueno, muchísimas gracias Luis y siempre un placer verlo también y felicitaciones por su maravillosa carrera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.